Desentrañando la cláusula 18 del contrato, especialmente los numerales EFG y H. Para asegurar una navegación exitosa en el sector inmobiliario, es crucial entender los contratos de compra-venta, especialmente la cláusula 18 en contratos de compra y venta de propiedades. Esta cláusula cubre gravámenes, plazos, fuerza mayor y transmisión, elementos vitales para la seguridad y éxito de la transacción inmobiliaria. Los gravámenes representan reclamaciones legales sobre una propiedad, las cuales deben ser resueltas antes del cierre. Una búsqueda de título es fundamental para identificar cualquier gravamen y asegurar su resolución o exclusión del contrato. El plazo refiere al período designado para cumplir con las obligaciones contractuales, como inspecciones y financiamiento. Este período establece el límite de tiempo para que todas las partes involucradas satisfagan sus responsabilidades. La cláusula de fuerza mayor aborda eventos impredecibles que pueden prevenir que las partes cumplan con sus obligaciones. Especifica qué eventos se consideran fuerza mayor y las implicaciones para las obligaciones contractuales, ofreciendo una pausa o extensión en los plazos. La transmisión se refiere al proceso legal de transferir la titularidad de la propiedad del vendedor al comprador. Asegura que el vendedor tiene el derecho legal de vender y que la propiedad se transfiere sin gravámenes no acordados. Al analizar la cláusula 18, ofrecemos un panorama detallado sobre sus componentes esenciales para cualquier transacción inmobiliaria exitosa. Estos aspectos son fundamentales para entender las obligaciones y derechos dentro de una compra-venta de bienes raíces. La cláusula 18 sirve como un recordatorio de la importancia de la diligencia debida y el conocimiento legal en bienes raíces. Al estar bien informado sobre estos temas, se minimizan los riesgos y se maximizan las oportunidades de éxito. Entender estos principios es indispensable para asegurar transacciones claras, justas y beneficiosas para todas las partes involucradas.